Míster, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esperemos que lo de José Luis Gaya no sea para mucho, pero yo quería preguntarle por el partido. Es la séptima vez de esta temporada que el Valencia empieza con el partido huesta arriba. ¿Le da rabia la puesta en escena del equipo hoy para cómo ha acabado el partido? Bueno, creo que, como dices, lo de José, vamos a ver cómo nos dicen las pruebas. Parece en principio que sí que tiene alguna lesión muscular y, bueno, vamos a ver. En los próximos días sabremos el alcance de la lesión. Pues sí, la verdad es que es una situación que ya se está dando con bastante asiduidad en varios partidos de esta temporada y es algo que realmente insistimos y tratamos de mejorar, pero parece que nos está costando el centrarnos en los partidos, nos está costando el salir con la misma intensidad que jugamos luego en varias segundas partes o cuando el partido se nos pone en contra. Entonces, es algo, desde luego, a mejorar. Es muy complicado el sacar partidos adelante si concedemos tanto como en el partido de hoy, por ejemplo, que se nos pone el resultado con dos goles en contra. Luego el equipo demuestra que es capaz, como en otros partidos que en alguno de ellos no fuimos capaces de sumar. En el día de hoy hemos hecho los dos goles, hemos tenido ocasiones para hacer más goles. Bueno, nos vamos con esa sensación de haber podido ganar el partido, lógicamente, porque hemos tenido sobre todo las dos últimas muy, muy claras, la de Kevin y la de Manu. Pero bueno, también sabedores que en el descanso estaba el partido muy complicado. Entonces, bueno, hay que mejorar eso. Hay que intentar que en los próximos partidos no vuelva a suceder. Ahora por el plazo de radio, Manolo Montal, cuando quieras. Hola, mister. ¿Qué tal? Hola, buenas. Buenas noches. Buenas. Le acabo de preguntar a mi compañero si le da rabia la puesta en escena del equipo, que hay veces que parece que sale al campo desconectado. Yo le quiero preguntar, ¿han detectado por qué tienen un diagnóstico de por qué el equipo hace, a veces, le pasó en elche, bueno, le ha pasado en bastantes sitios, primeras partes que le penalizan tanto como para, haciendo luego buenos segundos tiempos, no llegar al triunfo? Bueno, tratamos de insistir, de trabajar en ello y de, lógicamente, antes de los partidos, hablar incluso sobre ello. Es algo que no nos demos cuenta o que no le demos importancia. Le estamos dando mucha importancia a comenzar bien los partidos, a comenzar con la intensidad que requiere, porque, y más en el partido de hoy, que después de una victoria frente a un Real Madrid de dos semanas, en las que el equipo no ha estado al completo, entrenando con muchos internacionales que se incorporan dos días antes, tres días antes, pues hemos hecho un esfuerzo por intentar concentrar a todos y realmente que fueran conscientes de que, bueno, el partido del Madrid estuvo muy bien, ya pasó y que realmente lo que importaba era el partido de hoy, los tres puntos de hoy y que teníamos que salir desde el principio. Bueno, hemos hecho realmente un esfuerzo por salir hoy más concentrados que nunca y dándole la importancia que tenía a los primeros minutos, pero otra vez se nos ha puesto el partido así. Bueno, habrá que seguir insistiendo en ello y tratar de modificar ciertas cosas para que nos ayude a mejorar, desde luego. Ahora es el turno para el chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras. Hola. Hola, míster, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. A ver. Le quería preguntar, es verdad, estamos hablando sobre los despistes al inicio del partido. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Se te corta un poco, pero te digo así. Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. Estamos hablando sobre los despistes al inicio del partido, pero no sé si también le ha dado más rabia aún esas dos ocasiones falladas, o incluso tres, dos de Gameiro y una de Manu, en el partido, en la segunda parte. No sé si eso aún le da más rabia después del partido, cómo estaba el vestuario. No sé si ya podía hablar con él. Bueno, a ver, se te corta un poco y creo que te he escuchado la mayoría de la pregunta, ¿vale? A ver, yo sí he hablado con los jugadores y, lógicamente, ellos, mejor que nadie, saben la situación del equipo, saben las opciones que hemos tenido de ganar y, lógicamente, están ahora mismo enfadados por no haber sido capaces de hacer ese gol o esos goles que nos hubieran dado la victoria. Bueno, en estos momentos a mí me da más rabia la situación de la primera parte, el conceder tan fácilmente al rival las opciones de ponerse en este partido con tanta ventaja en el marcador. Eso me da realmente rabia. Lo otro, pues bueno, sí, es cierto que, lógicamente, nos hubiera gustado hacer gol, ganar el partido, pero bueno, hemos mostrado realmente ese compromiso, esa ilusión, esas ganas hasta el final y hemos hecho el juego necesario para tener ocasiones claras. Bueno, otro día estaremos más afortunados, pero lo del comienzo de partido ya es un poco una constante en bastantes partidos de esta temporada y conceder, por otro lado, tanto gol, creo que no es un buen camino. Tenemos que esforzarnos más en ser un equipo más sólido defensivamente. No podemos hacer todos los días dos, tres, cuatro goles para necesitar de hacer tanto gol para ganar los partidos. Acabamos con Radio 7 Valencia. Roberto Martín Macho, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Tribuna Deportiva en directo. Yo le quería preguntar por el punto, el punto conseguido después del partido que se ha vivido, todo lo que ha estado comentando. ¿Qué valoración hace usted de este punto? Si es un punto positivo por el tiempo, la temporada que llevamos y toda hora, o es un punto negativo porque, vamos, se podría haber sacado algo más y solamente se consigue ese punto. Gracias. Bueno, pues es un punto, como tú dices, y tiene muchas lecturas. En determinados momentos le veríamos lo positivo después del resultado del descanso y al final del partido le vemos lo negativo de haber podido ganar y haber hecho ocasiones muy claras para ganar. Bueno, yo lo veo como que es una dinámica de seguir sumando después de la victoria del otro día, de que, bueno, con cosas a mejorar, por supuesto, pero que seguimos enseñando cosas buenas, vemos brotes verdes en el equipo y que eso es lo que hay que cultivar. Y hay que intentar que eso, pues, mejore, vaya creciendo y nos haga ser cada vez más constantes, más fiables y desde principio a fin.